Invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Bueno, pues aquí estamos en el informativo del Eje Cafetero, en la emisora Que Buena 92.1 FM y también a través de las redes sociales y el canal de televisión online RIS Aralda TV. El invitado a esta hora de la mañana es el doctor Francisco Antonio Uribe Gómez. Él es ingeniero, geólogo con maestría en desarrollo sostenible y en gerencia, jefe de planeación y rector encargado de la Universidad Tecnológica de Pereira. Un placer tenerlo con nosotros a esta hora, doctor Francisco Antonio Uribe Gómez. Buenos días, ¿cómo está? Sí, buenos días y un especial saludo a todos los oyentes de su importante medio de comunicación. Doctor Germán Aguirre. Doctor Uribe, le damos los... Muy buenos días, gracias por estar con nosotros una vez más acá en el informativo del Eje Cafetero. Tuvimos conocimiento ayer, hubo otro intentón de elección, otro intento de elegir el rector para la universidad, porque usted viene cumpliendo esta tarea en la calidad de encargado. Y se volvió a presentar la misma situación, cinco votos a favor de Luis Fernando Gaviria, el rector, y cuatro votos a favor del doctor Molina, que es el candidato del gobierno nacional. ¿Qué más sucedió ayer en este Consejo de Administración, en este Consejo Superior? Sí, Germán, un especial saludo. El Consejo Superior, que se realizó el miércoles pasado, además de la situación que se plantea, se dio la votación para el cargo de elección del señor rector por los próximos cuatro años, la cual, pues, sigue aún sin definirse, porque requiere mayoría calificada. Se trataron otros temas muy importantes, como fue, por ejemplo, la presentación y discusión del informe de gestión de la universidad para el año 2023. También se hizo la presentación del informe financiero y presupuestal de la vigencia 2023. Y se plantearon, pues, otros temas diversos, especialmente se socializó todo lo que se viene en el proceso interno de elección de seis decanos que debe realizarse en los próximos días. Son procesos, pues, de elección democrática que se dan al interior de la universidad y con unas reglas de juego que están previamente ya establecidas, acordadas y aprobadas por el Consejo Superior. Es que quedó en evidencia en el análisis que hicieron en el Consejo Superior sus nueve miembros en el sentido del balance tan positivo del año 2023, liderado por el rector de ese momento, Luis Fernando Gaviria Trujillo. Los logros, los alcances, las metas que se cumplieron, los proyectos nuevos que han surgido de allí, el mejoramiento de la infraestructura, toda la carga académica en un cabal cumplimiento. Ese tema, ¿qué dice de ese balance que se tocó allí y que deja muy bien librado al rector Luis Fernando Gaviria Trujillo? Ya, el rector, en este momento. Sí, el balance de... Recuerden que el informe de gestión 2023 está soportado en el plan de desarrollo institucional que construimos futuro, que es un plan de desarrollo 2020-2028, donde, pues, tenemos esa ruta estratégica y de construcción de futuro de la universidad. Más del 98% de cumplimiento del plan en el 2023 y el balance es muy positivo. Realmente, los miembros del Consejo Superior y General vieron con mucha satisfacción y, digamos, se refirieron de manera muy favorable a la gestión que ha adelantado la universidad en el periodo 2023. Si usted me permite, Germán, solo le voy a destacar algunos tips. Por ejemplo, las apuestas relacionadas con la acreditación de la calidad, lo que implicó el sello SOFIA de la Comunidad Europea para la acreditación institucional de alta calidad. Logramos acreditar de alta calidad tres doctorados, que eso es un gran logro. Más de la mitad de nuestros programas académicos están acreditados de alta calidad. Y usted lo mencionaba, estamos en un proceso, una apuesta con el Ministerio de Educación muy importante de llegarle a los municipios de Apía, La Virginia, Belén de Umbría, Quinchía, Marsella y Pueblo Rico, con varios programas de formación tecnológica, donde ya tenemos la infraestructura, estamos adecuando la infraestructura física y tecnológica en los colegios con los que ya tenemos convenios. Estamos haciendo el fortalecimiento en los grados 10 y 11 para poder recibir a los muchachos con unas capacidades fortalecidas. Entonces, ya esa apuesta está en marcha en este momento. Eso por destacarle solo a algunos de los elementos relevantes de este informe de gestión. Doctor Uribe, ¿cómo está avanzando en este momento, digamos, todo el área administrativo, cómo está funcionando el tema académico en toda la Universidad Tecnológica de Pereira? Efectivamente, doctor Germán. Por ejemplo, quiero decirle que estamos avanzando en formación doctoral. Tenemos 84 docentes nuestros en formación de doctores. En los últimos tres años vamos a lograr casi 200 doctores. El 55% de esos doctores son docentes de planta y el resto son transitorios y catedráticos. Entonces, esas son apuestas de un impacto gigantesco. Tener 200 doctores, nosotros lo logramos formar en tres años y la apuesta era haberlos formado en ocho años. Gracias a unos recursos de regalías pudimos adelantar esa apuesta. Y con eso para decirle que todo el proceso de formación docente se sigue adelantando con toda la prioridad que le estamos dando a esta formación. Y en los temas administrativos, pues yo creo que hay algo también muy importante. En lo administrativo, la universidad tiene un proceso de modernización institucional propio, donde nosotros estamos promoviendo, cumpliendo unos requisitos previos, varios profesionales que son contratistas de prestación de servicio en todas las dependencias y lo estamos promoviendo a, por lo menos a que sea personal transitorio. Lo cual les garantiza mejores condiciones de estabilidad y mejores condiciones de remuneración salarial, mejor estabilidad y cumplimiento de todos los requerimientos que se exigen ya para este tipo de contratación. Eso también es muy importante porque todo eso son procesos que van mejorando el bienestar de nuestra comunidad universitaria. No sin mencionar también que ya estamos en plena implementación de la política integral de bienestar institucional que beneficia a estudiantes, a los docentes, a los administrativos y que ha tenido muy buen recibo por parte de toda la comunidad universitaria. Doctor Francisco Uribe, rector encargado de la Universidad Tecnológica de Pereira. Ustedes tienen un convenio con el Ministerio de Educación en siete municipios acá en el departamento de Risaralda. ¿De qué trata ese convenio y cómo está funcionando? Sí, efectivamente esa es una de las prioridades del gobierno nacional, que es lo que se denomina la Universidad Antoterritorio, o sea, llevar la universidad con sus programas a los pequeños municipios y a las áreas rurales y más apartadas del país. En el caso de la Universidad Tecnológica, como les mencionaba, nosotros vamos a llevar el programa de la Universidad Antoterritorio inicialmente a los municipios de Apía, La Virginia, Belén, Quinchía, Martell y Pueblo Rico. Ya estamos haciendo todo el proceso de acceso a la vida universitaria de los chicos que ya están siendo candidatizados para ser parte de esos programas. Estamos haciendo la adecuación de la infraestructura física y tecnológica en los colegios. Ya tenemos todos los convenios firmados con los colegios donde vamos a editar estos programas de formación tecnológica. Nosotros estimamos que para el primer semestre del 2024 son cerca de 180 cupos que vamos con los que ya estamos iniciando para ofrecer matemáticas, física, licenciatura en educación infantil. Y para el segundo semestre de este año ya vamos a empezar a implementar las tecnologías y vamos a tener otros 180 cupos de estudiantes adicionales en los territorios. En programas, escuche y verá, por favor, Germán, es que son programas muy relevantes que tienen que ver con el que hacer en los pequeños municipios. Vamos a tener, por ejemplo, regencia de farmacia. Cada universidad, perdón, cada pequeño municipio tiene una farmacia, una droguería, y la ley exige que esas droguerías sean administradas por regentes de farmacia. Entonces vamos a ofrecer ese tipo de programas, además de tecnologías relacionadas con el sector agropecuario, tecnología eléctrica, mecánica, entre otros. Yo creo que eso va a generar un altísimo impacto, especialmente en los municipios del occidente de Rizaralda, y se coordina perfectamente esta apuesta con la apuesta que ha planteado el señor gobernador de buscar, integrar y generar más equidad en estos territorios que requieren mayor intervención del Estado. Doctor Uribe, esta semana entrevistamos, digamos, una empresa que hay allí en el municipio de Guática, lo lidera la señora Gloria Bayer, nos habló del apoyo que ustedes como Universidad Tecnológica de Pereira le vienen dando a la producción de gusano de seda. Ellos trabajan de manera artesanal, sale, sacan sus productos, generan algunos empleos. Hoy la Universidad Tecnológica, que digamos en otra hora estuvo tan ligada también en empresas tan grandes como Cocosil, que la lideró en ese tiempo, el ex-rector de la UTP, y en ese tiempo también el senador de la República, Juan Guillermo Ángel Mejía. Ustedes, ese proyecto y otros proyectos en esa misma línea, ¿cómo los vienen apoyando? No, esa iniciativa que menciona de Guática es una iniciativa muy relevante, la conocemos, es un emprendimiento que ha tenido pues un apoyo de la universidad, de la gobernación. Mira, por ejemplo, ellos que están trabajando con la seda, con el gusano de seda, en los programas de sericultura, en este momento el banco de germoplasma de los gusanos de seda lo tiene la universidad, la universidad de la custodia, esos bancos los tenemos en una sede alterna nuestra que es la granja El Pílamo, y es el único banco de germoplasma que se tiene en el enlace cafetero. Somos los custodios para no dejar perder esa valiosa reserva. Obviamente, lamentablemente pues empresas como Cocosil en su momento, que llegó con una expectativa muy alta, no se concretó, pero la universidad en este momento es la que garantiza ese banco de germoplasma, su conservación, su mantenimiento y los procesos, y tenemos profesores de investigación asociados que le dan continuidad a estos temas. Hablemos también de la gratuidad y los programas de apoyo a los estudiantes para su egreso exitoso. ¿Cómo avanza esa actividad? Bueno, los programas de gratuidad, cada vez ya se está, hay un mejor nivel de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y la universidad. Yo le puedo decir, Germán, que por ejemplo, para los estudiantes primíparos de este primer semestre del año, el 94% tuvieron acceso a gratuidad. Y en general, todos los estudiantes, un poco más del 80% están en gratuidad hoy. Y son todos muchachos de estratos 1, 2 y 3, o sea, eso es de un impacto social relevante. Pero además de eso, pues la universidad tiene su política de bienestar institucional. Con los estudiantes, por ejemplo, nosotros manejamos todo lo que tiene que ver los programas del ecosistema de alimentos. Nosotros hoy garantizamos que de los estudiantes que se consideran vulnerables, estamos en capacidad de prestar el servicio del bono de alimentación al 100% de los que nos lo han solicitado. Que pueden ser cerca de, pues, 1,600 o 1,800 bonos de alimentación diarios que la universidad dispone para este efecto. Igualmente tenemos el tema de los bonos de transporte y otro tipo, y los acompañamientos, pues, del programa de acompañamiento integral a nivel biopsicosocial, a nivel académico, además. Entonces, más del 80% de nuestros estudiantes de pregrado han tenido algún tipo de acompañamiento desde la Vicerrectoría de Responsabilidad Social. Pues, para nosotros es absolutamente relevante porque sabemos que detrás de ese acompañamiento, especialmente desde el primer semestre, estamos haciendo una tarea de previsión de que estos muchachos disminuyan el riesgo de excepción y puedan lograr, pues, un egreso exitoso. Doctor Francisco, hay algo también interesante y es el relacionamiento de la UTP con el contexto, con los avances de interés en el Centro de Desarrollo Tecnológico de Agroindustria, el Centro de Innovación y de Desarrollo Tecnológico, el convenio que avanza con la Alcaldía para el Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana. ¿Qué nos puede hablar sobre esto? Sí, que todos esos proyectos que acabas de mencionar obedecen a la responsabilidad de la universidad de su relación con el contexto, porque la universidad tiene una responsabilidad fundamental de articularse y promover y apoyar el desarrollo social y económico de esta región. Entonces, el Centro de Desarrollo Tecnológico de Agroindustria, tenemos casi 20 laboratorios de alta tecnología, de los mejores en Colombia, para promover acciones de desarrollo tecnológico, de investigación y desarrollo tecnológico. en este momento se han priorizado varias cadenas productivas, pues hay café, el cacao, el plátano, entre otras, las que son más relevantes para Rizaral de Aguilé de Cafetero. Desde el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico, también estamos adelantando tareas muy importantes en articulación con los grupos de investigación de nuestra universidad, alrededor principalmente de las industrias 4.0. Y los otros temas que tú has mencionado, por ejemplo, nosotros tenemos unos grupos de investigación a uno, o sea, los de mayor relevancia, los grupos que están en el top del Ministerio de Ciencias, muchos de ellos trabajan con el tema de la inteligencia artificial, y con uno de estos grupos estamos apoyando a la alcaldía de Pereira en la consolidación de ese observatorio de seguridad ciudadana, incorporando todos estos elementos de inteligencia artificial para optimizar y mejorar el tema de la seguridad. Y aprovecho para decirte que también hemos estado ya adelantando reuniones con la Secretaría de Gobierno de Rizaralda en la posibilidad de poder extender este... o poder llevar este observatorio también a estos otros municipios del departamento. Ustedes, las universidades de acá, el departamento de Rizaralda, tienen un gran propósito de convertir este departamento en un gran territorio universitario. Y para eso, pues, se vienen asociando con otras universidades para consolidar todo lo que es este clúster de la educación superior. ¿Cómo es ese proceso, doctor Uribe? Sí, Germán, yo creo que es muy importante. Nosotros trabajamos en Rizaralda, en la red de universidades de Rizaralda, RUN, la llamamos. Hoy nuestro presidente de esa red de universidades es el rector de la universidad del área andina. Trabajamos con un excelente nivel de coordinación y articulación. La universidad pública, UTP, está ahí comprometida con todas nuestras universidades de la región. Y ese es el primer paso que estamos dando en ayudar a consolidar un clúster. Porque sí tenemos el propósito y la apuesta de consolidar a Rizaralda como un territorio universitario, como un territorio universitario. Pero la otra buena noticia, Germán, es que en las apuestas que tiene la RAP del eje cafetero, que hoy lidera una persona muy importante de Rizaralda, el doctor Humberto Tobón, en el plan estratégico de la RAP, se tiene también la apuesta de avanzar hacia un clúster de educación regional, pero a nivel del eje cafetero. Entonces ya hemos tenido algunos contactos con el doctor Humberto para que la RUN, o sea, la red de rectores de Rizaralda, se articule con Suma, que es la que agrupa los rectores, las universidades principales en Manizales. Entonces nos articulemos con una iniciativa similar que hay en Quindío y estamos revisando en el Tolima cómo. Entonces, si empezar a través de esa articulación de las redes que ya existen, a ir consolidando también esa apuesta hacia un clúster de educación superior en el eje cafetero, que ya es una apuesta mucho más ambiciosa, obviamente. Doctor Francisco, y precisamente a través de Sociedad en Movimiento, que la integran universidades y entidades de la sociedad civil, pues se presentaron usted recientemente un documento a la Altadía de Pereira de la Gobernación de Rizaralda, con propuestas concretas que apuntan al desarrollo del territorio. Efectivamente, mire, lo que yo quiero destacar es eso, esa es la otra articulación que tenemos hoy con las universidades y las organizaciones más importantes de Rizaralda en pro del desarrollo y la equidad de este departamento. Y esa articulación me la está ayudando a hacer Sociedad en Movimiento. Gracias a Sociedad en Movimiento, a la Red de Rectores de Rizaralda, a la Comisión de Competitividad, logramos consolidar un documento que ha sido pues entregado al señor Gobernador y al señor Alcalde Pereira con algunas de las prioridades que nosotros creemos que son relevantes. Ahí volvemos a mencionar, por ejemplo, el tema del círculo virtuoso, la necesidad de darle continuidad a Rizaralda profesional, que sabemos ya que eso es un propósito de nuestro señor Gobernador. También la necesidad de ir consolidando los ejercicios de liderazgo ciudadano en los municipios. Entonces, ahí ya hay unas apuestas donde nos hemos puesto de acuerdo y que han sido muy bien recibidas por el alcalde de Pereira y el gobernador de Rizaralda y que esperamos se puedan implementar, obviamente. Ese documento fue presentado directamente por ustedes, por la UTP. El documento fue presentado a nombre de varios procesos, o sea, de Sociedad del Movimiento, que lo coordina UTP, de la Comisión Regional de Competitividad, de la Red de Rectores de Rizaralda, de la Red de Emprendimiento de Rizaralda, y me excusan si olvido otra organización relevante que nos haya ayudado. Ah, y de la Red de Nodos, Ciencia, Tecnología e Innovación. Ese documento lo presentamos en una articulación de todas estas redes de Estado de Misionero. Ah, importante, sí, tener eso en cuenta. Bueno, doctor Francisco Antonio Uribe Gómez, jefe de Planeación y rector encargado de la UTP, Universidad Tecnológica de Pereira, pues muchas gracias por acompañarnos a esta hora con esta importante información aquí en el informativo del Eje Cafetero. Le deseamos desde ya un feliz fin de semana. Muchas gracias a ustedes. Mi reconocimiento y agradecimiento por permitirnos compartir todos estos temas con nuestra sociedad, que es a la que nos merecemos. Que estén muy bien. Bueno, dice por acá Fernando García en redes sociales, excelente por la población. Albaluz Castaño también en Estados Unidos, conectada a esta hora con el informativo del Eje Cafetero. Bueno, feliz día, doctor Francisco. Igualmente, muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Son las siete de la mañana.